No siento si no fui el adecuado, que te esperabas, que te esperabas cada vez que tu me mirabas Dime como quiero solucionarlo, dime como puedo solucionarlo Esto ya se acabó, esto ya me comenzó, esto ni siquiera comenzó Pero sabes que ya se acabó, pero sabes que ya se acabó Pero sabes que no tengo solución, sabes que eso no tiene solución Sabes que esa mierda ya se acabó, se apaga como la vela Y tu no me esperas, no me esperas ni a cualquier hora Que yo te vea o a ti yo te desea Yo te quiero y te veo, te veo y te quiero y yo a ti te creo Te creía todas las cosas que besas de mi, te creía las cosas que tu me haces para no mentir Para no mentir Mentiras Tu dices mentiras, dices mentiras cuando me miras A mi me decías, a mi me decías Que tu eras mía, que tu eras tía Cuando yo te veo no me lo creía Cuando yo lo veo ya no lo creo Antes no mentía, hoy son puras mentiras Hoy son puras mentiras Hoy no creo, son puras mentiras Hoy lo creo y son puras mentiras Me mandas a la chingada Porque no creías Porque no creías Tu no me creías Tu no me veías Cuanto yo sufría Cuando yo sufría por ti Esas noches tengo que quedar Quiero infeliz Momento feliz Sabes, estoy un infeliz No te creo para nada Por eso quiero morir No quiero morir Pero me duele así Me duele así Todo lo que antes quieras creer Sabes que no puedo superarte Y es así La cosa como te quiero y te amo Aún así Aún así Sabes, lo quiero volver a repetir Con las noches que te estaba en mí Cuando te tratas en mí Cuando te estabas en mí Y estar así Y estar así Tal vez no quiero te haber Culver a mentir Estas son mentiras Dime la verdad Cuando quieras estar conmigo Te espero en mi cama Te espero en mi cama Pa' que seas mi mamá Sabes que no le decían eso a mi mamá Sabes que yo te quiero Y sabes es verdad Sabes, no te quiero perder una vez más Una vez más Una vez más No te quiero perder ni una vez más Una vez más Una vez más Volverte a recordar Volverte a tener Yo tu cuerpo volver a probar Volver a sentir El cable que antes sentía Cuando yo de ti tenía Cuando yo a ti me gustabas Cuando te detenía Cuando no te detenías No te detenías Acelerabas sin ferido Sin frenos